... ... Repasamos el once de la selección ecuatoriana Con Manguera bajo palos, en defensa Paredes, Campos ... desde ayer, Renny Vega en el arco, los cuatro en el fondo ... por el lado derecho, el semibailaje, la fotografía de rigor con los árbitros de parte... ... en el fútbol mexicano con el América, exentos de alguna, tal vez el elemento de mayor peligrosidad ... actuando, arranca el partido ... creciendo partido Valencia por la derecha, peligro, trae que Ecuador Valencia el toque atrás para que le da lloví Tracó en el fondo, bien Venezuela, sigue con todo, Benítez, peligro, Benítez ¡Tapón, tenero! ¡Tapó José Manuel Rey! Pasando a furos en el fondo, Venezuela ... una jugada espectacular que merece ser repetida, más el pincular ... más, de ti la gran repetición de la barrida de José Manuel Rey ... la izquierda, el servicio de pierna derecha, la izquierda, para que le pegue el chiquimesa ¡Tapón! ... la fiujeó el intequeta, el remate del medieño ancho ... primera llegada para Binotín Tomás ... desde el Estadio Nacional Atahualpa de Quito ... temas logísticos, fue reducido el aforo de 45.000 a 37.200 ... a ver esta pelota, el chiquimesa, se cae el defensor ¡ ¡Pégale, chiqui! ... pudo controlar bien, y le sale un pase a Bárbaro para lloví ... aquí está el picho Benítez ... recupera Luceno, Benítez, tocó a la derecha, peligro, está Valencia en el área ... que peligroso el centro, pasado Suárez de cabeza ... ¡Balol de Ecuador! ... gol de Ecuador ... Jaime Ayoví ... apetecible para Venezuela, para el contragolpe ... se abre este boquete, agarraron mal ... en el retroceso bloque venezolano ... la apertura por la banda derecha, el centro Luis Antonio Valencia ... vean acá como la arma de Chucho Benítez, que sabe venir muy bien desde atrás ... totalmente libre ... Valencia ... el remate totalmente solo por parte de Suárez ... y luego el rebote ... el funcionamiento que estaba evidenciando, mostrando hace unos 5 minutos ... puede llegar el pase de Valencia para Suárez ... le quiere pegar Suárez ... atención con el Chucho Benítez que le pegó ... no lo pueden dejar tirarse Max ... le pega muy bien el Chucho ... Ayoví ... ahora Antonio Valencia ... va el del Manchester United ante Granados ... el centro peligroso ... Benítez ... ¡Gol de Ecuador! ¡Gol de Ecuador! ... Cristian Benítez ... lo hizo ... vean la personal de Antonio Valencia ... el cambio de ritmo espectacular ... a ver ... esta jugada tiene dos lecturas ... esta es la primera ... ¿Dónde está el 2 contra 1 contra Valencia con este tipo de jugador ... que en el 1 contra 1 te va a ganar el 90% de la jugada ... y segundo ... el boquete que se abre entre los dos centrales ... se coloca simplemente Chucho Benítez ... ahí está el tetero ... listo José Manuel ... va Rey ... le dio al arco ¡¡¡¡sacó a Vanguera!!! ... excelente la ejecución ... no con mucha potencia ... pero sí... ... con suma precisión ... llamando a Vanguera ... a una intervención excepcional Soboa, el corte a la espalda de Seiga, llega a Valencia El centro de Valencia, Reni Velázquez no se complica En este momento el señor Enrique Oses indica que ha terminado el primer tiempo Ha sido Alejandro Moreno ese hombre que tácticamente siempre le ha dado muchísima producción Sobre todo a la hora de sacar falta Hoy nuestra primera parada será en Quito, en esta segunda mitad arranca el partido Camiseta amarilla, pantalón azul y medias rojas para el conjunto de Reni Giorgi En la mitad del terreno la pierna, aparece Benítez, el autor del segundo Va Benítez, tocaba la pelota para Jaime Joby, viene Benítez, estaba adelantado Por eso lo tienen la jugada, así que habrá tiro libre para Venezuela Ya son cinco minutos Del partido para Venezuela, es más la necesidad Atención que viene el tercero, viene el disparo, Reni que tapó Y aparece Di Giorgi ahora, se quedó dormido, jugó para Saritama De nuevo Benítez, la pierna zurda Y la pelota sobre la mano izquierda de Reni Nuevamente el arquero de Venezuela, salva a la vino Tinto Perdón, busca estabilizar la zona de esa primera línea de volante Maneja la pelota ahora Giancarlo Maldonado, juega con Agnel Flores Maldonado tocó para Moreno, Moreno que entra al área, va Moreno, cayó Moreno Oso dice que no pasa nada, balón sobre la raya final Y habrá saques del arco ecuatoriano Ahí está, va Moreno, el defensor sobre la marca y sí, hay penales Y la mejor muestra fue que la pelota en ningún momento salió desviada Hubo contacto clarísimo del defensor ecuatoriano contra el atacante venezolano Moreno Ese es el hombre que sale de la cancha Atención que llega Cristian Suárez y la fila atrás Puedo dormir al tercero, aparece Jaime Jorile, pegó la zurda La pelota José Luis Granados Y le queda nuevamente entonces sobre la pelota Sale de la cancha Giancarlo, entra Frank Belscher Tiene que no solamente tener cuidado sino mostrar más La selección de Venezuela, atención Benítez Rey que le dice que no a Ose lo va a amonestar Y amarilla para el capitán de la selección de Venezuela Maneja la pelota Venezuela Ahí aparece ya con Giorgi de diciembre Y además con otro punto positivo a favor de Arroyo Y es que juega en la altura y hace un año también jugaba en el Deportivo Quito en esta cancha Ahí va Jaime Ayoví, sí le ha llovido, había falta de Rey Si la monesta es para Roja y lo va a expulsar Al capitán de Venezuela le va a sacar la segunda tarjeta amarilla Y se va a expulsado José Manuel Rey Este primer partido de las eliminatorias sudamericanas para Venezuela Queda con 10 Jaime Ayoví y por eso la amonestación, ahí está Bueno, por la característica de la falta, ahí se va a ver Va Ayoví, va Rey, Ayoví se la tira adelante El toquecito, eso ha requerido la asistencia en hoy Ahí está César Farías en su traje Agnel Flores, se está acabando el partido Toca la pelota en corto de nuevo para Arroyo Viene Ayoví, viene Ayoví, tocó atrás Aquí está el disparo, granados de las que es mi cabeza Y se salva Venezuela para iniciar el contragolpe Alejandro Moreno Y el principal del partido indica Que esto ha terminado En Quito, victoria del Ecuador 2 a 0 sobre Venezuela Marcos and Nunes Arroyo Música Música ¡Música Música 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 Música